Hola, hoy os venimos a hablar de una nueva funcionalidad que tiene bastante utilidad si trabajáis con sesiones. Se trata de los avisos programables, que es una de las nuevas funcionalidades que encontraréis cuando accedéis a la pestaña Administración, vais a vuestra lista de sesiones y desde ahí seleccionáis la sesión en la que queréis programar los anuncios. En mi caso he creado esta de pruebas y vais a ver que ahora, aparte de todas las propiedades generales, existe un botón de editar al lado de programación de anuncios que nos permite automatizar el envío de los anuncios para los cursos que hay en esta sesión. Esto es muy útil por lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Estamos ya en la interfaz de edición de esos anuncios programables y para crear un nuevo anuncio pulsamos el botón verde y le damos a añadir. Siempre, como todo en chamilo, tenéis la explicación de para qué sirve cada función en este pequeño recuadro azul, pero básicamente sirve para. Enviar un anuncio en una fecha concreta, en el que podamos decirle, por ejemplo, que lo envíe hoy 4 de abril a las 14.50. Le damos a cerrar y ya nos queda la fecha puesta. En el asunto le ponemos que es un correo de prueba, de envío y en la zona de texto, al igual que en cualquier otro anuncio, podemos establecer etiquetas para que se personalice el mensaje, indicándole a nuestro alumno que ese mensaje es más personalizado. Por ejemplo, por ejemplo, hola y le ponemos el nombre del alumno con esta etiqueta, simplemente poniendo el texto que va entre comillas y después le podemos incluso añadir una cosa muy interesante que es un recordatorio del progreso que lleva en su curso. Por ejemplo, por ejemplo, tu progreso ha sido de y aquí podemos utilizar esta etiqueta que es LP progres un saludo vale, esto hará que este curso reciba, todos los alumnos que estén en este curso reciban la prueba de envío en el momento en que llegue la fecha. Nosotros ahora lo vamos a enviar manual para poder enseñaros cómo queda. Con la rueda que hay aquí al lado, todos los avisos que estuviesen pendientes a fecha de hoy serían enviados de manera manual. Si no, lo hace con un cron directamente a la plataforma. Yo le voy a dar a que lo envíe ahora, ya veis que pone aquí mensaje enviado a uno, para que lo podáis ver. Y así es como quedaría en la bandeja de entrada del alumno. En la bandeja de entrada del alumno veríamos el mensaje, clicamos y vemos que a la alumna rula pues le han puesto hola rula, tu progreso ha sido del 0% porque ya no ha avanzado nada. Un saludo del equipo de lectores. Esto es muy útil pues si queremos enviarles un recordatorio de que tienen que completar un tanto por ciento de su elección, etc. El otro modo que tenemos de usar este sistema de avisos automatizados es volviendo a crear un anuncio y en lugar de enviarlo en una fecha concreta podemos seleccionar en este desplegable que se envíe en base a la fecha de inicio y fin de la sesión. Si esta opción no aparece es porque la sesión se ha creado sin fecha de inicio y final. Obviamente tenemos que tener en la sesión esos datos para que los pueda tomar como referencia. Entonces al seleccionar esta opción van a cambiar las opciones que podemos cubrir a continuación. Aquí podemos decirle por ejemplo que envíe tres días después del inicio de la sesión o tres días antes de que comience la sesión. Para enviarles por ejemplo a los alumnos un recordatorio de que va a empezar su sesión o cuando les queden tres días antes de la fecha de finalización, pues recuerda, recordatorio, les podemos enviar. Y se les puede enviar un correo en el que se te recuerda que te quedan solo tres días para terminar, tres días para finalizar tu curso. Esto sin necesidad de que nos tengamos que preocupar de estar pendientes cuando termina un curso, cuando termina el otro y hacerlo como se hacía hasta ahora en los anuncios normales. Esto una vez que lo dejamos programado ya queda listo para enviar. Lo voy a enviar manualmente también ahora para que podamos ver el ejemplo. En este caso, cuando este alumno esté a solo tres días de finalizar su curso, le aparecerá aquí ese mensaje de recordatorio en su bandeja de entrada. Así que nada, espero que os resulte útil esta nueva funcionalidad y recordar que es importante que si vais a utilizar el envío de avisos automatizados en base a las fechas, aseguraros de que la sesión tiene fechas asignadas, si no, no va a salir esa segunda opción de enviar anuncios en base a una fecha. Un saludo y hasta la próxima.